A través de los programas de HipoEmplea Plus de la Diputación, este año se ha hecho una jornada de encuentro innova, en el que, sobre todo especialmente las mujeres, han podido intercambiar opiniones y experiencias sobre cómo se canaliza el encontrar un empleo, el fijar un proyecto, el ver buscar las líneas de financiación, ver el tema administrativo y legal y yo creo que ha sido muy interesante por los propios testimonios que han hecho. Y esto va enlazado también con un proyecto dentro de HipoEmplea Plus que este año hemos puesto en marcha en la Diputación que es Impulsa Mujer, que es de cara a estas mujeres que viven en nuestros pueblos de la provincia de Guadalajara y que tienen iniciativas, pero que a veces necesitan ese apoyo, no solo apoyo administrativo financiero o de aportar ideas, sino apoyo humano, para que puedan canalizar esos proyectos que tienen. Afortunadamente vemos que todavía nuestros pueblos pueden tener futuro. En Guadalajara que tenemos muchos problemas de despoblación, pues hoy nos han demostrado aquí los que han presentado, principalmente mujeres del entorno rural, una cantidad de proyectos que pueden hacerse viables dentro de las zonas rurales y que pueden permitir que nuestros pueblos, pues en definitiva, la gente se vaya un poco afianzando y no se queden despoblados. El programa que me ha permitido poner conciencia en cómo se hace una empresa. Ponerle números al proyecto, ver si es viable, si es rentable. HipoImpulsa lo que me ha ayudado es a convertir todo esto en realidad y hacerlo tangible. Porque llevo muchos años con ello en la cabeza, pero me costaba un montón hacerlo real. Y en Impulsa Mujer Rural he encontrado el acompañamiento necesario, todas las formaciones que he necesitado y una atención constante hacia todas mis dudas y eso me ha dado muchísima seguridad y fuerza. La gente que vivimos lejos, como es la Comarca de Molina, nos ha facilitado hacerlo vía Skype, por online, por conferencias, por teléfono y conciliado encima con nuestros niños pequeños. Porque muchas de las mujeres emprendedoras que hemos participado en HipoEmplea, pues somos madres con niños a cargo y eso también era un condicionante. Me ha dado mucha confianza, me ha ayudado a organizarme mucho las ideas, a estructurarme. Tener un apoyo externo que tenga como las cosas tan claras de los pasos que tienes que seguir es una gran ayuda. ¡Gracias!